Vamos a hablar sobre el ángel de la abundancia y la buena fortuna. Es un ángel de gran belleza y pureza angelical. Imaginarlo emana mucho amor y es muy paciente. Su vestido es color verde en todas sus tonalidades y destella rayos de luz dorada. Trae entre sus manos un enorme cuerno de la abundancia que contiene todo aquello que puedas imaginar y necesitar. Es un protector de la buena suerte y ayuda en la economía, en el campo y en tu trabajo, así como en tu hogar. Te provee de todo aquello que sea necesario también. Actúa como intermediario y cumple favores y deseos a los seres que le invocan desde su corazón. Trae abundancia en las cosechas y ayuda a que nada nos falte. El cuerno de la abundancia que trae entre sus manos está repleto de flores, frutos, alimentos frescos, preciosas piedras, monedas y todo aquello que necesitemos aquí en el plano terrenal. Así como el da en abundancia, vuelve a generarse dentro del cuerno de abundancia, es eterna e infinita. Cuando salen las monedas, se escucha un sonido metálico y suenan campanitas de ángeles que tocan alrededor de la persona que está recibiendo su ayuda. Además, derraman y generan luz verde de felicidad. Se le puede invocar a cualquier día de la semana, pero principalmente los viernes. Vamos a hacer ahora una meditación para invocar al ángel de la abundancia. Busca un lugar donde nadie te moleste y siéntate. Cierra los ojos y relájate. Respira profundamente y déjate llevar por mi voz. Imagina que el lugar donde te encuentras es un templo espiritual. Es un lugar sagrado. Está lleno de ángeles que te reciben con enorme amor. Estos ángeles emanan enormes rayos de luz verde en todas sus tonalidades y colores. Cada vez que tú respiras, una lluvia de energía inunda a tu alrededor de esta habitación y se impregna dentro de ti esta energía de abundancia y sanación. Escucha ahora los sonidos que emiten y disfruta de este momento. Siente una gran paz. Están derramando sobre ti luz de éxito, la abundancia y el amor. Sigue inhalando esta energía color verde que se impregna en todo tu ser. Al exhalar, siente cómo salen de ti bloqueos y problemas que te impiden la realización de tus metas. Recuerda que tu ángel de la guarda siempre está contigo y te protege. Te acompañará siempre en todas tus meditaciones y en tu vida. Aparece ahora frente a ti, acercándose cada vez el ángel de la abundancia y te dice con enorme amor. Es un gran placer para mí recompensar los esfuerzos de los seres humanos. Escucho con atención todas sus peticiones, siempre que salgan del corazón. El sonido de la gratitud y la alegría cuando rescato a alguien de un problema es un éxtasis espiritual que llena mi alma. Mi función es servir y ayudar a planificar la abundancia ininterrumpida de los seres humanos. Mostrarles los tesoros que aún no conocen, espirituales y terrenales. Me acompañan siempre muchos ángeles que tocan campanas y abren tus caminos atrayendo hacia ti el éxito. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo y amorosamente cumpliré tus deseos. También tengo el poder de entrar en los sueños. Respondo preguntas relacionadas con las finanzas y la economía. Te ayudo a deshacer los pensamientos negativos y llenarte de luz positiva en tu camino terrenal. Miles de ángeles te acompañan, derramando rayos de luz verde de felicidad sobre ti. Si tus problemas económicos son muy fuertes, repite la oración que vamos a hacer en un momento. Ángel de la abundancia, ante el poderoso y bondadoso, concédeme lo que con toda fe vengo a pedirte. Tráeme tu abundancia terrenal y espiritual. Llévate mis pensamientos negativos. Tráeme caudales de riqueza a todos los niveles. Llévate mis miedos. Llévate todo aquello que me detiene en el plano terrenal. Lléname de amor divino para obtenerla. Tráeme la fe de tu riqueza. Oh gran ángel de la abundancia, tráeme el amor verdadero. Dame riqueza en pensamiento. Riqueza al hablar. Riqueza en sentimientos. Ángel de la abundancia, tráeme alimentos frescos. Tráeme oro bendito para poder ayudar a los demás. Tráeme, te ruego, tu prosperidad. Lléname de alegría y felicidad. Abre tus arcas. Saca tu cuerno de abundancia y abre la llave del manantial. Báñame con tu salud, con tu amor, con todo aquello que necesito en el plano terrenal, con el amor de la Altísima. Con el favor de esta oración que te hago con tanta fe, dame seguridad y prosperidad. Ángel de la abundancia. Ángel de la abundancia, gran ser angelical. Siente mi presencia amorosa y quédate con esta lluvia de bendiciones que derramó sobre ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El día de hoy, tú y yo, vamos a darle gracias a nuestro Señor, por todas las cosas buenas que nos ha dado, fruto de su amor y de su entrega hacia nosotros. Si me lo permites, vamos a persinarnos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Jesús, buen Pastor, acompáñanos. Padre misericordioso, cuídanos y protégenos el día de hoy. Mi buen Jesús, estoy ante ti, para darte infinitas gracias, por todo lo que de tu providencia ha llegado a mi vida. Te doy las gracias, mi buen Jesús, primeramente, por este bello día, por permitirme amanecer una vez más. Gracias, mi buen Jesús, por la vida. Gracias, porque puedo estar el día con mi familia. Gracias, porque me permites recibir mis alimentos. Gracias, porque me permites completar la creación y obra de tu Padre amoroso. Gracias, mi buen Jesús, por darme la oportunidad de estar aquí y ahora, para ser una persona realmente feliz. Me comprometo a responder tanta gratitud del día de hoy, con mi alegría, con mi fe y con mi esperanza. Este día lo voy a vivir de una manera muy especial, dándote gloria a ti, con mi vida, esforzándome para ser una persona dichosa. Porque sé, mi buen Jesús, que tu Padre, Dios, me ha creado para ser feliz. Así que el día de hoy no me voy a lamentar, no me voy a quejar, no me voy a amargar, no me voy a enojar. Hoy seré una persona muy feliz gracias a ti, gracias a que me das la oportunidad de este nuevo día. Gracias, mi buen Jesús, y quiero agradecerte también, Padre misericordioso, porque todo lo obtengo de tu divina misericordia. Principalmente quiero darte gracias por mis ojos, porque puedo contemplar la belleza de la creación. Gracias por permitirme ver, gracias porque puedo contemplar tu santo rostro. Y puedo ver a mi familia crecer, y puedo ver todas las cosas bellas que tú me has dado. Gracias también, mi buen Jesús, por las manos que me diste. Ellas me han ayudado durante muchísimos años a hacer cosas muy bonitas por mi familia. Me han ayudado a trabajar, me han ayudado a alcanzar grandes cosas. Gracias, Padre Santo. Gracias también, Padre Santo, por mis pies. Porque ellos me han llevado lejos, porque ellos me han acompañado a lo largo de mi vida. Me han sostenido y me han permitido mis objetivos. Gracias, mi buen Jesús, por los pies que me has dado. Gracias también por mis brazos, porque con ellos he podido luchar para trabajar. He podido defender a mi familia. He podido salir adelante. Gracias por mis oídos, Señor, porque con ellos he podido escuchar las bellezas de este mundo. Puedo escuchar los cariños de mi familia. Puedo escuchar tus alabanzas. Gracias a mis oídos, tengo la dicha de haber aprendido muchas cosas. Gracias porque me permites escuchar la belleza de la música. La belleza del canto. La belleza de los pajaritos. La belleza de toda la creación que canta. Todos los días. Gracias, Padre amoroso, por el gusto. Porque gracias a Él, puedo disfrutar mis alimentos. Puedo gozar de las cosas que Tú pones en mi mesa. Gracias por el gusto. Porque puedo experimentar lo bello que es Tu amor, desde la creación. Gracias por permitirme disfrutar de todos y cada uno de mis alimentos. Gracias, Señor. Gracias también por mi inteligencia. Porque gracias a ella, he podido salir adelante. He podido formar una familia. Los he podido cuidar. Gracias, Señor, por la inteligencia que me das. Porque me ha ayudado a solucionar muchos problemas. Reconozco que es fruto de Tu amor. Gracias, Señor, por mi inteligencia. También te doy las gracias, Señor, por todas las cosas bonitas que me han tocado en esta vida. Gracias por todo aquello que me llena el corazón de alegría. Gracias por la belleza que has permitido que llegue a mi vida. Te doy gracias por todos los momentos lindísimos que he pasado con mi familia. Te doy gracias por las sonrisas con mis amigos. Te doy gracias porque Tú estás conmigo. Gracias porque te conozco. Gracias porque me enseñaron el don de dar las gracias. Porque sin Ti mi vida no sería lo mismo. También quiero darte las gracias, Padre Santo, eterno y misericordioso, por las cosas malas que me han pasado. Por las cosas malas que me han pasado, ciertamente he tenido problemas, he tenido dificultades. Tú las conoces. Todas te agradezco porque gracias a esos errores, dificultades y situaciones tan difíciles he aprendido de la vida. Gracias, Padre Santo, porque con estas experiencias ahora puedo aconsejar a mis familiares. Ahora puedo distinguir qué es el bien y qué es el mal. Gracias mi buen Jesús, sobre todo porque Tú siempre me has rescatado. He podido salir victorioso de la batalla. He podido salir adelante y reconozco que también es fruto de Tu amor. Así que también gracias por los momentos difíciles, porque me permitieron estar más cerca de Ti. Porque me permitieron aprender. Y sobre todo, gracias porque no me has amargado. Porque no me he puesto triste. Porque no me he dejado derrotar. Gracias por permitirme levantarme. Gracias por permitirme ser una mejor persona a partir de esas dificultades. Gracias, Señor, porque confío en Tu amor. Gracias porque Tú estás conmigo. Gracias a Ti esos problemas no me han derrotado. Ni tampoco me han dejado un mal sabor de boca. Gracias, Señor. Y el día de hoy también quiero levantar mis brazos al cielo. Y decirte gracias, Padre Santo, por mi familia. Gracias porque los tengo junto a mí. Gracias porque desde joven no he estado solo. Gracias porque has puesto ángeles en mi camino, en mi familia, para que me cuiden y me acompañen. Gracias, Señor, porque ellos están conmigo. Gracias por enviarme a este mundo. Permitirme conocer a mi familia. Gracias por mis padres. Gracias por mis hermanos. Gracias por mis primos. Gracias por mis hijos. Gracias por mis nietos. Gracias por todo, Padre Santo. Gracias por todo, Padre Santo. Estoy infinitamente agradecido con la bondad que procede de Tu gran amor. Y gracias también, Padre Santo, porque Tú estás con nosotros. Gracias porque a pesar de que nosotros no siempre hemos sido fieles, no siempre te hemos escuchado, no siempre te hemos puesto atención. Tú sigues con nosotros. Gracias por no desampararnos. Gracias por confiar en toda la humanidad. Gracias, Padre Santo, por enviar a Tu Hijo Jesucristo al mundo, a que anunciara la Buena Nueva. Gracias, Padre Santo, por permitirnos experimentar el futuro de Tu corazón a través de Tu amadísimo Hijo Jesucristo. Y gracias a Ti, Jesús, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por todos los milagros que has hecho en mi vida. Gracias por todas las curaciones. Gracias por Tu compañía. Gracias por Tu misericordia. Y a Ti, Espíritu Santo, fuente de todo consuelo, te agradezco todos los dones que has regalado en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, porque sin Ti no hubiera podido salir adelante. Gracias a Tus dones estoy aquí el día de hoy y levanto mis brazos al cielo para agradecerte, Espíritu de Dios, que estás con nosotros. Y gracias también a Tu Santísima Madre, la Virgen María, porque ella nos quiere, nos acompaña y nos ha adoptado como una madre amorosa. Gracias, Virgencita del Cielo, por estar en mi vida, por estar en mi casa. Gracias por cuidar de mi familia. Gracias por sostenerme en los momentos de dificultad. Gracias también por acompañarme. Gracias, Madrecita, por estar cerca de mí. Y gracias también a todos mis familiares difuntos, que desde el cielo ruegan al Señor por mí. Que desde el cielo le hablan a nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Santísima Madre, de mí y de mi familia. Gracias a todos ellos, que en mi vida compartieron conmigo alegrías y tristezas. Que el Señor les permita contemplar la santa luz de su rostro. Padre, necesito que derrames Tus bendiciones sobre mí, pues las deudas y los préstamos sin pagar están atormentando mis días. Amado Dios, extiéndeme la mano en estos momentos de apuros, pues Tú eres el dueño de la felicidad y de la abundancia. Señor, ayúdame a solucionar mi situación económica por la que atravieso. Reconozco que yo solo no puedo con mis problemas. Necesito que seas Tú, acompañándome y guiándome. Te suplico, me des la sabiduría para actuar con inteligencia. Amado Dios, ilumíname para tomar las decisiones correctas con las que pueda acabar esta situación de una vez, pues de esto depende mi bienestar y el de la maravillosa familia que Tú con tanto amor me concediste. Señor, por el poder de Tu palabra, hoy acudo a Ti y te pido perdón. Saca a la luz todo pecado oculto, toda dificultad que está impidiendo la bendición económica. Revela a cada uno de Tus hijos la raíz que está dando fruto malo de ruina, miseria, escasez y puertas cerradas. Como se secó la higuera desde la raíz, asimismo, se seca toda maldición de escasez, de ruina y misericordia en mi vida, en mi casa, en mi negocio. Por favor, muéstrame el camino para seguir adelante y diez días de más calma y prosperidad. Aunque también en el valle de las sombras, lleno de problemas económicos y carencias, no temeré mal alguno porque Tú estás conmigo. Tú me darás los remedios para avanzar y triunfar, porque Señor, Tú me perdonas y me libras de toda esclavitud, de deudas adquiridas, por la ceguera de la codicia y por falta de administración y de sabiduría. Tú vara y Tú callado me infundirán aliento en mi cabeza con la unción de prosperidad. Mi copa está rebosando de riquezas. La suerte y la fortuna me rodean. Permíteme ahora la dicha. No me dejes solo. No me dejes sola ante tanta desdicha. A continuación, concéntrate en esto en particular que tanto necesitas. Tan solo relájate, libera tus pensamientos y pídelo con mucha fe. San Miguel, mi amado Arcángel. San Miguel, que nos preserva de daños y nos atiendes y proteges en los reserves de la vida. Con toda mi confianza y esperanza, te pido que uses tu poder y fuerza para auxiliarme y como fiel seguidor tuyo y por el cariño tan grande que siento por ti, te invoco humildemente y de corazón para que me acojas bajo tu protección. San Miguel, vencedor de los espíritus rebeldes, depositario de las almas y de excelencia y virtud sobrenatural. Te ruego distancias de nosotros a todo enemigo y sus envidias y sus malos pensamientos. Llévate el infortunio que sufrimos desde hace tiempo. Aparta muy lejos todo lo que nos agobia. Asístenos cuanto antes para tener una economía saneada libre de incertidumbres e intranquilidades y alcánzame de los cielos lo que con mucha fe y esperanza pido con esta oración. Amén. Ahora haz un credo tres padres nuestros tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amado Dios Creador del Cielo y de la Tierra hoy necesito de tu poder de atracción para que el dinero venga a mí envíame tu sabiduría divina para que pueda administrar bien todo lo que me vas a dar para que vengan mis bendiciones financieras porque sé lo maravilloso y poderoso que eres y si solo caminamos en tu palabra y tenemos toda la fe sé que tú derramarás tus bendiciones te agradezco y ofrezco mis manos para recibir la abundancia que arreglará mis deudas prometo divulgar tu nombre como nunca nadie lo hizo respetarte y concederte mis ofrendas cuando sea necesario que el dinero venga a mí todos los días necesito una señal me Dios dame un sueño una visión de cómo generar la abundancia que estoy precisando confío en tu poder para tu honor y gloria a que este momento desaparezca de mi vida y muéstrame la paz la felicidad y que tenga mucha prosperidad quita todas las barreras que están impidiendo que yo gane mucho dinero mi infinita fe hacia ti hará que pueda cambiar todo aquello que hoy me aleja del bienestar que ansío porque sé que merezco estar así mi señor sé que me quieres pero yo mucho más a ti por favor libérame y no permitas que reciba maldad alguna te ruego ausentes todo lo que me perjudica mi bienestar todo lo que no deja que lo bueno entre a mi vida todo lo que hace que no pueda abundar el dinero que me hace perder el sueño y la estabilidad en especial te pido ayuda en lo siguiente que preciso solucionar con urgencia a continuación cierra tus ojos y pídele específicamente a Dios en que precisas ayuda Jesús de misericordia sé que eres mi protector que has estado cuidándome desde el día que nací por tu gracia te doy infinitas gracias y te pido ayuda permíteme pagar cada una de las deudas que me aquejan ayúdame y dame la respuesta a cada una de mis súplicas y que la abundancia se convierta en mi mayor destreza gracias por estar conmigo por escucharme y ayudarme no dejaré de agradecértelo con amor y fidelidad te llevaré en mi interior te encomiendo mi vida y la de las personas que quiero me entrego en cuerpo y alma a tu servicio y al igual de los hermanos que lo necesiten tú que también viniste como nosotros siempre ayudando al necesitado ahora que estás en el cielo cuídanos a todos hoy necesito de tu mediación para que la prosperidad nunca me falte se abran mis caminos y que el dinero venga a mí creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Padre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Mi amado Jesucristo Dios y Salvador nuestro mi Señor mi bien y mi dulce Redentor con humildad invoco tu clemencia y comprensión en tu divino y sagrado corazón acógeme acrecienta mis fuerzas para vencer las adversidades mitiga mis penas aleja la angustia y el desconsuelo y llena mi vida de amor abundancia suerte y felicidad rodéame rodeame con tus santos ángeles para que me cuiden para que me envuelvan con sus alas y me guarden del mal bendíceme para que consiga el bienestar que deseo y ayúdame a abrir mis caminos para que encuentre paz que la fortuna llene cada uno de los rincones de mi casa para que gocemos de abundancia y prosperidad que la buena suerte nos acompañe cada día para que nunca nos falte el dinero y podamos realizar todos nuestros sueños inúndanos de ánimo y vitalidad para no desfallecer y danos salud para poder emprender nuevos retos abre las puertas de los cielos y llénanos de bendiciones envía a tus ángeles y arcángeles para que nos guarden y nos den la fortaleza y energía que necesitamos haz que nuestros caminos estén libres de obstáculos guía nuestros pasos para que todo sea más fácil y nada dificulte nuestro diario caminar ayúdanos a superar y vencer las dificultades limpia purifica y abre nuestros caminos para que estén despejados de todo impedimento y podamos alcanzar la estabilidad el éxito y el triunfo en nuestros trabajos labores y ocupaciones líbranos de la angustia la soledad y la tristeza que el amor esté siempre presente en nuestras vidas en nuestros sentimientos en nuestras relaciones y acciones y nos ayude a conseguir la plenitud y la dicha Dios Padre apiádate de mí hoy y siempre sabes que desde lo profundo de mi ser confío en tu ayuda pues nunca dejas de darnos a tus hijos lo mejor contigo a mi lado todo lo imposible se vuelve posible contigo a mi lado me siento protegido y seguro Dios Todopoderoso dame la tranquilidad que preciso ayúdame a solucionar lo que me aflige y a salir adelante ayuda a todos los que te buscan y acuden a ti en los momentos difíciles que cada plan que tracemos sea con tu bendición que cada día de nuestra vida en nuestras acciones recibamos tu favor tu comprensión y tu dulce amor ten piedad de nosotros y aumenta nuestra fe para saber que todo viene de ti que tu luz justicia y sabiduría nos alumbren para conseguir nuestras metas y propósitos que tu protección nos conduzca por caminos de amor y paz y tu misericordia nos acompañe y asista generosamente cada día de este año una vez más Jesús mi Señor y mi bien imploro tu ayuda y te ruego que uses tu grandísima bondad conmigo dame tu protección para que se alejen las adversidades extiende tu brazo poderoso y haz llegar a mí tu grandeza infinita limpia purifica y despeja mis caminos retira de mi vida de mi hogar y de mi alrededor todo lo que me impide alcanzar mis metas líbrame de las personas con mala voluntad y aléjame de todo lo que me causa daño amablísimo Jesús esperanza mía concédeme sabiduría y entendimiento guía y acompaña mis pasos en cada momento acompaña mi vida para que salga del estancamiento y aparta los miedos temores fatigas y necesidades y dame fortaleza física y mental acrecienta la confianza en mí mismo y alivia las pesadas cargas que me oprimen para que tenga muchas buenas oportunidades y el éxito la buena suerte y la dicha lleguen a mí ahora haz un credo tres padres nuestros tres ave maría y tres glorias creo en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Señor Señor de la abundancia tengo en mis manos la herencia del Universo que me dejaste te suplico oh Señor que me avales en mi ruego divino mi desesperación no da para más es menester que te conduelas de tu Hijo en esta instancia en que mi casa y mis pertenencias materiales se me van de las manos mis deudas cada vez son más grandes y mis recursos más pequeños te imploro me concedas a través de tus discípulos ángeles y arcángeles la bienaventuranza de tu generosa clemencia para que yo pueda subsistir en esta hecatombe dame lugar en tu infinita misericordia para que pueda ver la luz de una solución posible tú que todo lo puedes llévame a la salvación de mis finanzas que cada vez más densas y oscuras están que mi demanda sea concedida en un breve lapso para poder salir de esta horrible indignidad siento sobre mi alma la lluvia de providencia y me reconforto con solo ilusionarme que así será no quiero para mi destino la mendicidad ayúdame oh señor de la abundancia por favor estaré por siempre rezando esta súplica por ti y en agradecimiento a ti arcángel Uriel me entrego a ti con respeto y devoción invocándote a través del poder divino para pedirte me envuelvas en tu manto sagrado y me concedas el milagro que te deje de mi oración requiero de ti tus sagradas cualidades para recoger en mi corazón la bienaventuranza del milagro esperado para retomar mi rumbo económico te agradezco desde ahora tanta piedad y consuelo para con mi angustia y desazón al supremo celestial divino me rindo por interceder por mí arcángel Uriel que me darás la bendición de la abundancia y prosperidad en la economía y bienes materiales que son carentes en mí mensajero de Dios dame la tranquilidad de poder desatar tantas ataduras de miseria te imploro desde mi humilde condición de buen servidor y ser humano con las cualidades que el creador me ha transferido para vivir te pido oh loado ángel Uriel me saques rápidamente de esta zona de carencias necesito tu amor y el milagro que consolará mi alma en esta instancia desesperada recurro con mi ruego a tu clemencia divina perdona mis errores y vuelve a mí la confianza en este salmo victorioso donde tú serás mi gran salvador glorioso San Judas Tadeo protector del dinero y de las finanzas de los humildes socórreme en esta grave situación a la cual me sometieron deudas sumado a la falta de trabajo y los recursos económicos te pido clemencia oh San Judas Tadeo que vuelva a mis manos el soporte económico que ya no tengo vuelca toda tu templanza a mi súplica yo que soy fiel servidor de tu gracia concede para mí paz el dinero que necesito para solucionar el problema terrible en el cual me estoy hundiendo intercede ante la divina providencia y el creador por este humilde seguidor con plena fe hacia ti oh glorioso San Judas Tadeo mi oración llegue a ti como un bálsamo para mi necesidad que necesito tener para solventar la carga de mi familia ya que su alimento y sus recursos para la salud están en tus manos oh glorioso San Judas Tadeo deseo seas para mí proveedor del hambre sed y salud para salvar mi interesa espiritual y corporal deseo avanzar dignamente y encauzar mi vida económica por eso acudo a tu generosa acción dame dinero y abundancia bendíceme oh glorioso San Judas Tadeo y seré por siempre un fiel agradecido a tu benevolencia así sea ahora haz un credo tres padres nuestros tres ave maría y tres glorias creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video